El Garzoriano, es hoy día de la raza, día de la hispanidad, debemos celebrar o por el contrario debemos protestar. Bueno, en las efemérides de la historia española, un día como hoy llegó Cristóbal Colón a las Antillas y por eso España, digamos, en este proceso de querer legitimar, digamos, históricamente, de que ellos civilizaron América, entonces evidentemente se generó toda esta política en el siglo XIX, principio del siglo XX, de tener un día específico que le denominaron el día de la raza, día de la hispanidad en tiempos del general de la dictadura, el general Francisco Franco y bueno, muchos países de América Latina en este proceso de hacer una especie de reconciliación ideológica con España aceptaron y pusieron el calendario cívico y estoy seguro que muchos de ustedes que nos están viendo celebraron en escuela este día como el día de la raza. Sin embargo, en los últimos años, en las últimas décadas, ha habido el movimiento social y sectores políticos que han salido a cuestionar estos planteamientos, como lo hizo, por ejemplo, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares de Honduras, COPIN, en 1993, cuando realizó aquel acto simbólico de derribar la estatua de Cristóbal Colón en las inmediaciones del aeropuerto Toncontín. Detrás de todo este simbolismo de decir que es día de la resistencia indígena, día de la pluralidad nacional, creo que hay un discurso que es muy entendible porque se entiende que lo que se generó fue un proceso de despojo de las tierras, de los territorios, de los pueblos ancestrales que habitaron, que eran civilizaciones, no eran pueblos atrasados, eran civilizaciones que vivían en los territorios americanos y evidentemente se generó un proceso de explotación laboral durante todo el proceso colonial donde indígenas, mestizos, mulatos, afrodescendientes traídos como esclavos a la América fueron sometidos a una serie de vejámenes con el objetivo de acumular capital para las grandes potencias industrializadas y de esa manera se generó la famosa industrialización que dio paso a la globalización económica que nosotros tenemos ahora. Entonces, la gran pregunta que nos hacemos, estamos en el siglo XXI pero la misma lógica de saqueo, de imposición, de explotación laboral sigue realizándose. Tenemos el caso de Berta Cáceres, líder del COPIN, que fue asesinada precisamente por defender los recursos naturales de nuestro país, defender esa dignidad que debe tener el pueblo hondureño. Estamos viendo en América Latina, en Estados Unidos, en Euroasia, que los pueblos originarios están defendiendo su territorio pero sobre todo en América Latina estamos viendo un movimiento en contra de Cristóbal Colón porque ahora se sabe, se conoce, que no fue un descubrimiento, fue una conquista. Por supuesto. Bueno, mire, por supuesto, fue una invasión, diría yo. En realidad, muchos pueblos en el mundo están haciendo esta lucha, ¿no?, de luchar contra los mecanismos de colonización. En la zona norteamérica los indígenas fueron asesinados, masacrados, enmontañados, con el objetivo de que estos grupos que vinieron de Europa se apoderaran de estos territorios. Y este despojo, que ahora lo lideran las grandes corporaciones multinacionales a nivel mundial, ha generado resistencia en todo el mundo, resistencia de los pueblos originarios, resistencia de discursos que buscan reivindicar el espacio territorial y cultural en el cual vivimos. Por eso debe ser un día de lo pluricultural, de la resistencia de los pueblos que se enfrentan a esa opresión. Entonces, el gran reto que tienen los movimientos es cómo van construyendo, digamos, tenemos organicidad que permite enfrentarse a esta lógica, esta lógica impositiva, que obviamente tiene el beneplácito y hay una complicidad con élites locales que se aprovechan de estas dinámicas de explotación y de las élites políticas que evidentemente tienen su parte en este negocio y precisamente por eso es que las grandes corporaciones mediáticas van a seguir alimentando este sistema y este proceso de explotación y van a seguir invisibilizando a los pueblos que intentan lanzar su voz, lanzar sus acciones para defender los recursos y para cuestionar esta lógica occidental de colonizar a las demás naciones, de querer imponer una idea de que ellos son los que civilizan, que ellos son los que llevan la cultura a otros pueblos cuando es todo lo contrario. Los pueblos aborígenes de América, como de cualquier parte del mundo, han tenido sus propias culturas, sus propias relaciones culturales y sociales, políticas y económicas y eso no se ha respetado porque esta globalización quiere imponer una concepción líquida de la sociedad, una concepción donde la televisión, los supermercados, el consumo, esté sobre todas las interacciones culturales. El Garzoriano, hablando en criterio.hn.